peruano. Y para dar inicio al primer bloque, quiero presentar a Javier Álvarez, director de Tendencias del Consumidor de Ipsos. Javier cuenta con estudios en administración y marketing, tiene treinta y cinco años de experiencia en investigación de mercados, dedicado al estudio del comportamiento del ciudadano consumidor peruano, y a las nuevas tendencias del mercado. Ha participado en diversas iniciativas de emprendimientos, es expositor recurrente en congresos, y ha publicado varios artículos en revistas y blogs especializados. Ha dedicado también especial a atención a los cambios demográficos, sociales, y el comportamiento de las generaciones en el Perú, y actualmente es presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado, de la PEIM, y es director de Tendencias del Consumidor en Ipsos. Entonces, con todas, con toda su capacidad y todo su profesionalismo, le damos la bienvenida a Javier, muchas gracias por estar aquí, adelante, toda la audiencia es tuya. Gracias, Alberto, buenos días con todos. Vamos a compartir. ¿Me confirman si lo tenemos en pantalla? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. 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 Bueno, gracias por el espacio, nuevamente buenos días con todos los que se han animado a conectarse. Esta es una información que Ipsos ha realizado a finales de agosto y y primeras semanas de septiembre es muy fresca y y lo que intenta es un poco medir cuál es la cuál es la sensación, no expectativa, sensación, que es lo que me toca en los bolsillos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viviendo en el día a día? Los peruanos frente a este a estos tiempos de inflación y de una constante alza de precios. Los peruanos, lo que hacemos normalmente cuando comenzamos lo cada cada uno de los años comenzamos el año un nuevo año con mucho optimismo, ¿no? Eso siempre pasa con o sin inflación los peruanos elevamos nuestro espíritu positivo en diciembre y y claro arrancamos el año pues con muchos planes, con muchos sueños, con muchas ganas de hacer negocios, con muchas ganas de viajar, con muchas ganas de estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió este enero? Este enero la gente de luego de dos años de pandemia se encuentra pues con muchas ganas de vivir más a más más que antes incluso porque hemos estado un buen tiempo encerrado y con muchas restricciones, pero nos encontramos en una situación de económica difícil durante la pandemia recordemos que mucha gente, muchos peruanos perdieron ingresos, seguramente muchos de ustedes sufrieron también una baja en sus ventas, en los ingresos, mucha gente perdió el empleo, mucha gente le redujeron el sueldo, etcétera, etcétera. En general, básicamente el ochenta por ciento de la población tuvo algún tipo de ajuste económico, ¿no? Entonces comenzamos con muchas ganas de reactivarnos porque eso sí no se ha perdido, pero con hueco en el bolsillo o en la billetera. Como ven, la gente lo que declara es que efectivamente lo que acabo de decir se contrasta con lo que dice la gente, la gente, el ochenta por dijo, oye, la pandemia pues me me redujo los ingresos, ¿no? Eh y eso ya lo conté, pero acá lo interesante es que además la la situación se vuelve un poco más complicada porque mucha gente que tenía ahorros recurrió a los ahorros para poder sostener su economía mensual, digamos, entonces no quería, la idea era no querer perder calidad de vida y recurrió a sus ahorros para cumplir algunos compromisos o para el día a día, digamos, ¿no? E incluso para un treinta y ocho por ciento de peruanos tuvo que endeudarse, se prestó de un amigo, de un familiar, de un prestamista, de un banco, de una financiera, de una caja, etcétera. Cosas que hasta el día de hoy siguen pagando. Entonces la situación no es que se solucionó, la situación está complicada. Entonces este es el panorama con el que comenzamos el dos mil veintitrés. ¿Cuánto representa esta alza de precios? Se ha, se ha, se siente pues en una serie de de rubros, ¿no? Eh, ¿cuánto impacta esta, estos tiempos de inflación en la economía familiar? Yo aquí les les presento una data oficial del INEI en el que se puede, se puede notar pues que la, que la, la, la parte coloreada, el color rojo, digamos, la, la, la zona coloreada de rojo es lo que representa los gastos mensuales en alimentos y bebidas. Y como ven, en el, en todos los casos es arriba del cincuenta por ciento, ¿no? En los casos de nivel CDIE llega a superar el ochenta por ciento. Entonces el impacto cuando sube los precios en alimentos o bebidas y bebidas y o bebidas es tremendo. Entonces el, la, la zona verde o el color verde es lo que le queda luego de pagar por los productos básicos, ¿no? La primera necesidad, ¿no? La alimentación es de primera necesidad. Entonces cuando uno quiere hacer negocios, más allá de que ahora está complicado, como les digo, porque suben los precios y la gente va a destinar pues el mayor presupuesto a cubrir sus necesidades de alimentos y bebidas. Cuando uno quiere hacer negocios, no en el rubro de alimentos y bebidas, uno está peleando por estos montos en las zonas verdes, ¿no? Y hay un montón de rubros en las que entran a esa pelea y el peruano encuentra ahí todo un reto de poder priorizar lo que para cada uno puede ser más importante. Efecto de la disminución en los ingresos, ¿qué está pasando con los peruanos y ahora que ganan menos o que perciben menos? Bueno, algunos hogares declaran que están gastando menos, que están comprando menos en general, no solo alimentos, en general, están con una postura de tratar de gastar lo menos posible para que les alcance y de alguna manera redistribuir ese ahorro para no perder algún consumo o algún uso de servicios al cual está acostumbrado, ¿no? Hay quienes también han dejado de gastar, decidieron decir, no vamos a gastar más en estas cosas, ya son puntuales, ¿no? Algunos siguen algunos siguen recurriendo a sus ahorros con los cuales en algún momento lamentablemente van a quedar en cero. Para un segmento de la población, este, se puede convertir la situación en color hormiga, ¿no? No hay para ciertos segmentos de la población una salida, digamos, pronta, una solución pronta, no la hay, así que tienen pues unas expectativas bastante bajas sobre su economía. Y hay quienes también, porque ojo, no todo es negativo, hay quienes sí han encontrado en momentos de crisis oportunidades. Y hay quienes de alguna manera o han recuperado sus ingresos o de alguna manera están haciendo algún tipo de esfuerzo adicional para que les permita ahorrar. Las principales categorías donde la gente está ahorrando es alimentos y bebidas, ¿no? Entretenimiento fuera del hogar, la gente está tratando de salir, pero tratando de gastar cero, ¿no? Uno encuentra mucha gente en la calle y esto es una cosa que es interesante porque en tiempos de inflación, cuando las cosas suben y no le alcanza, uno dice, oye, mejor me quedo en casa, ¿no? Este, mejor nos ponemos a ver televisión, hacemos canchita y toda la familia feliz. Y eso hubiera pasado en cualquier otro momento, de hecho, eso ha pasado en todas las épocas inflacionarias que el Perú ha vivido. La diferencia en esta oportunidad es que venimos de una pandemia con restricciones y con encierros, y lo que pasa es que la gente ha valorado mucho su vida, ha valorado mucho el vivir, y entonces no está dispuesta a quedarse en casa. Lo que no significa es que va a ir a desbaratar los pocos que tenga, va a salir, va a pasear, va a, digamos, va a mirar, comprará lo que pueda, ¿no? Pero no se piensa quedar en casa, esa es la diferencia, por eso vemos mucha gente. Alguien me preguntaba la vez pasada, Javier, con tiempos de inflación, con alza de precios, con una población que se está gastando sus ahorros, su endeudada, etcétera, etcétera, ¿cómo la gente está viajando? ¿Cómo la gente está ahí? O jefa del hogar, que tiene dependientes, que tiene responsabilidades que costear, y que trabaja, y que muy merecidamente puede disponer del dinero, pues, en diversión, en entretenimiento. Tenemos una población joven, y a veces no tan joven, que tiene, pues, este, la posibilidad de poder ir. Entonces, no encontremos discordia en la, en lo que vemos en la calle con, con, con el sentido de la gente, ¿no? Y como les digo, mucha gente podría estar ajustándose en algunas, consumo de alimentos y bebidas, y otros productos, para no perder, o no quitarse, de repente, ese lado de entretenimiento. También, ojo, las cosas después de la pandemia, o en todo caso, han cambiado, y de hecho, la mentalidad del peruano, pospandemia, a raíz, pues, del encierro, de las restricciones, han valorado muchas cosas. Esto, esta es una información muy interesante, porque lo que le hicimos, lo que hicimos fue preguntarle a los peruanos, ¿cuándo tú sientes que vas a, vas a recuperar los ingresos que tenías antes de la pandemia? Llámese, dos mil diecinueve. Y lo que tenemos es, muy poca gente piensa que este dos mil veintidós lo iba a ser, seguramente lo hay, seguramente hay gente que, que ha retomado su negocio, y le está yendo bien, perfecto. Pero luego, si encontramos que hay un tercio de gente que lo, que lo que espera es que el dos mil veintitrés sea, sea el año, de, de, el año, el año darle la vuelta a esta mala situación económica. Hay otro tercio que piensa que esto va a demorar un poquito más, si irá al dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, y hay un preocupante tercio, que es, que es el veintinueve por ciento que vemos acá, que no tiene idea. O sea, que en general no ve luz al final del túnel, ¿no? Que siente que la cosa va a durar años de años. Entonces, es gente que va a estar muy preocupada y, por supuesto, va a tener una actitud muy moderada, ¿no? Muy, muy de, voy a ver qué pasa. Entonces, no va a gastar, no va a invertir, no se va a arriesgar, va, va a vivir el día a día. El impacto del, de los precios se nota, el ochenta y un por ciento de la, de la población está preocupada. No es un tema de moda, no es un tema de, ya pasará, es un tema de, me preocupa, me estresa, me angustia, ¿no? Entonces, es algo que, que le tiene inquieto a las personas en, 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 en estos momentos, ¿no? Entonces, sí creo que hay que ser todos aquellos que ofrecemos servicios, queremos, creo, que, que, deberíamos ser, que deberíamos, en pojo, creer en la empatía, ¿no? Debemos ser empáticos muchas veces con nuestros clientes, con los consumidores, para entender este momento, porque en realidad, nadie quiere perder calidad de vida, nadie quiere postergar sus planes, nadie quiere dejar para después, pero hay una situación preocupante respecto a lo que es la economía familiar. ¿Dónde es que se siente? ¿Dónde es que el peruano dice, oye, aquí, los precios no son los mismos, están subiendo, o están, más altos de lo que deberían estar, alimentos y bebidas, es clarísimo. La segunda lámina que les mostré, que, que les hablaba de las zonas rojas y las zonas verdes, bueno, como ven, el impacto en los alimentos y bebidas es lo que más afecta a los hogares, ¿no? Entonces, es ahí donde ellos notan, pues, que no les está alcanzando. Luego, hay hogares, pues, los que piensan que han subido las tarifas de luz y agua, o que están gastando más, entonces, también hay una preocupación por, por, por el ahorro ahí. Productos de aseo personal o de limpieza del hogar completan este, este cuarteto de, de rubros donde la gente siente, y ojo, no es que cree, no es que percibe, es que siente, porque realmente está, está gastando más en estos cuatro grandes rubros. Después hay quienes consideran que, que, que los pasajes y la gasolina, por supuesto, ¿no? Hay gente que también, de repente, lo, lo nota en ropa, en planes, en planes de telefonía o de cable, en fin, ¿no? En realidad han subido, el aseo de precios afecta a un montón de rubros, pero los principales son estos cuatro, que es, son además, los básicos de una canasta familiar. Luego, se le preguntó a la gente, ¿dónde es que usted siente que han subido más los precios? Y, 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 y claro, ganan las bodegas, ¿no? Ganan en este, en este, en este sentir. La gente considera que los bodegueros o bodegueras han incrementado los precios de los productos en sus, en sus, en sus tiendas, a diferencia de los precios que puede encontrar en otros canales de venta. Esto se puede ver, y esto no lo vamos a negar, es bastante probable, ¿no? Mientras que un supermercado, mercado de barrio, restaurantes, en fin, son cadenas muchas veces, o son, son negocios con poder de negociación con proveedores, que en el caso del supermercado y el mismo mercado de barrio, en la bodega, recordemos que la bodega es una, es un negocio para subsistir, muchos, en muchas familias, la bodega es el principal ingreso, incluso. Entonces, y el bodeguero también sufre por su lado de ciudadano, sufre también el arce de precios. Entonces, lo que puede pasar es que el bodeguero está encontrando, al subir precios en su bodega, una manera de complementar los ingresos del hogar, ¿no? Es probable. Aquí recordemos, en todo caso, que la mayoría de los peruanos compramos nuestras, nuestro mercado, digamos, este, en supermercado, mercados de barrio, maquistas, en fin, no lo hacemos en bodega. La bodega es un punto para comprar cosas que complementen lo que nos hemos olvidado, ¿no? Entonces, ese es la, ese es el sentir de la gente. ¿Cómo están reaccionando ante el alza de precios? Eso es importante. El peruano siempre, con inflación, sin inflación, siempre se fija en el precio, compara precios, busca precios, y ahora en tiempo de alza de precios, no va a ser la excepción. Incluso esto, esta, este, esta actitud de buscar un mejor precio está más presente. Entonces, la gente va a comprar precios y se va a inclinar por aquello que sea más barato para ellos. Lo segundo que jale el ojo es la promoción. Las promociones, o sea, los descuentos, el dos por uno, las ofertas, eso jale el ojo y eso gatilla. No es cien por ciento seguro de que si alguien lance una promoción, se lo compren, pero es bastante probable que jale el ojo y que pregunten por esa, por ese producto o esa de servicio, porque tiene una promoción. Porque la promoción tiene un mensaje indirecto, es ahorro, y lo que se busca ahora es ahorro, ¿no? Hay un buen, una buena parte de los peruanos que estamos dispuestos a pagar un poco más por algunos productos, por algunos servicios, por algunas marcas, ¿no? Por eso es que la calidad de los productos y servicios prevalece para un segmento, un segmento importante, ¿ah? Treinta por ciento, uno de cada tres peruanos está dispuesto a pagar un poco más, a pesar de que hay alza de precios, por mantener la calidad de los productos que consume, y por supuesto, por la marca, ¿no? Esto es interesante. A veces, la marca no siempre es notoria, pero es notoria el servicio, ¿de acuerdo? Entonces, el servicio aquí, en estos tiempos de inflación, para todos aquellos de que están, que te ofrecen servicios, es clave, la experiencia, desde que comienza el primer contacto hasta el final y en el post-servicio, es clave, porque ahí es donde se puede uno, digamos, donde uno puede evaluar la lealtad que uno pueda tener hacia un, hacia una marca, hacia un negocio, hacia un proveedor, ¿no? La experiencia que comienza, como les digo, desde el primer contacto hasta incluso post-servicio, ahí donde uno puede, puede, puede calificar de una buena calidad el servicio. Acciones que esperan que tomen las marcas. Los peruanos estamos esperando que las marcas, o las empresas, o los negocios, formen parte de la solución en estos tiempos de, de, de pandemia, de, de alza de precios. Primero, aquellos que lanzan productos, que lo lancen más económicos, más rendidores. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene para, para poder costear el alza de precios. Entonces, o deja de consumir un producto, o se va a ir a buscar por uno más barato. Entonces, una buena opción es que las marcas lancen presentaciones más económicas. Hay quienes también dicen, oye, yo quiero más promociones, promociones atractivas, buenos descuentos, ¿no? Cosas que de verdad me hagan, me hagan sentir que va a ser un buen gasto. Recuerden que nosotros venimos de dos años de pandemia donde todo tenía promoción. Nos hemos acostumbrado a ver porcentajes de descuento en todas las vitrinas y ventanas. Que se modifiquen los productos actuales para que sean más económicos. Igual, la gente está esperando que de alguna manera la empresa privada también colabore con opciones más económicas en sus productos, ¿no? Que se comuniquen reducciones de precios y descuento. Este es un dato bien interesante porque, porque hace mucho que se dice que los peruanos estamos mejor informados, que estamos más y mejor informados en el Perú, que la tecnología, las redes sociales, etcétera, etcétera, ahora todo el mundo. Sí, la tecnología está al alcance de todo el mundo y uno puede hacer maravillas con la información. Pero no es necesariamente cierto que estamos mejor informados, ni más informados. Hay mucha desinformación y además, a veces, la mucha información también genera confusión, saturación. Entonces, sí creo que aquí hay un punto de oportunidad de mejorar para comunicar a veces mejor en cada uno en su rubro, por supuesto. ¿Cuál es el camino, digamos, de poder llegar? ¿Cómo conecto yo con mi cliente o con mi potencial cliente, ¿no? Informando mejor, ¿no? Las promociones, informando mejor los servicios, porque como les digo, hay mucho que se, que deambula y no siempre es bueno. Mantener el precio el mayor tiempo posible, bueno, todos quisiéramos eso, pero, 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 pero vivimos pues en tiempos de inflación. Y en fin, y hay otras opciones, pero como ven, se espera finalmente, en resumen, lo que espera el consumidor peruano es una reducción de precios. Lo que espera es que en alza de precios encontremos opciones más baratas. En resumen. Acciones que prefieren que tomen las marcas respecto a sus productos. Y yo lo voy a resumir. La gente quiere, o, o, si me vas a subir el precio, súbeme la cantidad. Si me vas a bajar el precio, bájame la cantidad. Lo que no quiere es que le modifiquen la presentación de siempre. ¿Y qué está ocurriendo? Uno está encontrando en algunos productos que le están cobrando más, y ahí incluso le han bajado el gramaje o el contenido del producto. Eso la gente se da cuenta. Es tan grave como para que alguien deje de comprar una marca. En realidad, mi opinión es que no es tan grave, pero creo que no favorece a la, a la imagen de la empresa o de la marca, ¿no? No todos tienen una excelente imagen de las marcas. Siempre hay alguien que está pendiente de que algo pasó, y entonces siempre le queda este recuerdo, ¿no? Esta situación, que puede ser una alternativa para la empresa, no es bien vista por el consumidor. Entonces, sí creo que es una llamada de atención para aquellos que lo estén haciendo, porque sí, lo que va, lo que va a pasar es que, como les digo, le va a incrementarse un poco esta mala onda a ciertas, a ciertas situaciones, ¿no? ¿Cómo están reaccionando los hogares respecto a esta alza de precios? Bueno, la gente está tratando de cocinar más en casa, tratando de mandar lonchera o de salir con lonchera. Si antes se consumía en menús o en restaurantes, hoy la gente está tratando de evitar eso, y como les digo, hacer un solo gasto, más controlado para el hogar y consumir más y ahorrarse más también. Está la gente dejando de equipar su hogar. Recuerden que en el 2020 tuvimos que quedarnos varios meses en casa. Eso nos permitió darnos cuenta que no teníamos un microondas, que no teníamos una lavadora, que no teníamos una impresora, que no teníamos cojines, no sé. Entonces, la gente se vio en la necesidad de poder implementar su hogar con todos estos accesorios y muebles que uno no tenía, ¿no? Entonces hubo mucha, mucha orientación de nuestros ahorros o de nuestro presupuesto a equipar el hogar. Hubo incluso en el 2021 mucha gente que destinó sus ahorros o sus ingresos o sus excedentes los destinó a terminar la vivienda. Había gente que tenía planes o dejó una habitación sin techar, la techó, puso piso, le cambió el piso, en fin. Hubo también una inversión en la vivienda. Si no hubiera, no hubiera habido pandemia, no hubiera habido mejoras ni en la casa, ni en la vivienda, ni en el hogar, ¿no? Una cosa interesante también es que se está usando menos electricidad y agua, ¿no? Como les digo, la, la, la consigna del peruano hoy es hay que ahorrar por donde sea, ¿no? Si, entonces en ese sentido, si es que uno prendía la luz y se quedaba prendía toda la noche, bueno, ahora la están apagando. No es que no nos estemos bañando, nos estamos bañando, pero nos estamos bañando más rápido, bueno, no, 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 no vemos televisión en el agua, ¿no? Entonces, hay, hay una conciencia y lo bueno es que hay conciencia de ahorro. Estamos racionalizando algunos productos para que duren más. Si, si hay gente que comía arroz, por ejemplo, todos los días, ahora comerán un día sí, un día no, es básicamente para evitar, pues, que la recompra sea más frecuente o o o o o tan frecuente como lo era antes, ¿no? Estamos dejando de celebrar alguna fecha de acontecimiento importante, si alguien celebraba su cumpleaños, bautizos, matrimonios, etcétera, etcétera, hoy lo está haciendo más reducido, de repente en el núcleo familiar, no está invitando a tanta gente, o ha decidido que lo postergará hasta un momento en el que lo pueda costear, ¿no? ¿Cómo están reaccionando al alza de precios? Esta viene una sección donde va a haber datos también importantes para ustedes. En general, para alimentos, productos de acción personal, limpieza del hogar, que son los rubros principales de gasto que todos los hogares en el Perú lo tienen. En realidad, las respuestas son las mismas, solamente que cambian el orden y, por supuesto, el porcentaje de gente que podría estar haciendo más uno que el otro, ¿no? Pero en general, se puede resumir lo siguiente, la gente está gastando menos, está ganando menos, entonces voy a gastar lo que gano, lo que puedo, no me voy a endeudar, número uno. Número dos, me voy a ajustar, por supuesto, número dos, si aún así no me alcanza, voy a comenzar a dejar de consumir productos o voy a dejar de pagar algunos servicios. Y tercero, me queda clarísimo, y a ustedes también como ven en la lámina, vamos a ir a buscar el mejor precio de la ciudad, la que sea. Ojo, este no es un, no lo había dicho, este no es un estudio de Lima, este es un estudio nacional, esto es de norte a sur, de este a oeste, este es un estudio a nivel país, entonces esto ocurre a lo largo de, de los, de todo, de toda, de toda la nación. ¿Qué ocurre en entretenimiento? ¿Ya? Bueno, la gente dice que dejará de ir, pues, a, no es que dejará totalmente, pero, pero reducirá su visita, pues, a restaurantes, a cines, a teatros, a conciertos, dejará asistir a algunos lugares, ¿no? Va a disminuir la frecuencia, de repente no va a dejar de ir, sino es que ya no va a ir con tanta frecuencia que antes. Y va a tratar también de comer en casa, porque normalmente parte del ritual de los peruanos era irse al cine, seguramente después irse a un restaurante a comer, ¿no? O hacer una actividad, pero terminábamos comiendo. Ahora, bueno, irá medio, pues, iramos, iremos al cine, pero regresaremos a comer a la casa. O sea, se trata un poco de eso. Eh, en transporte, como haya, como hay efectivamente un alza de precio en la gasolina, y eso arrastra una serie de alzas, eh, y de cambios, la gente está tratando de caminar más. Si es, si es el destino, entonces la gente tratará de irse caminando, ¿no? Tratará de pasar más a micro buses, más a transporte público masivo, y no tanto en táxis, por ejemplo, ¿no? Porque ahí también hay un ahorro. Y aquel que tiene auto, tratará también en algunos casos, o de caminar, o de usar otros medios, de acuerdo a la distancia que tengan que recorrer, y tratar de no usar y gastar en gasolina. Por el lado de las sociales, la gente, en realidad, la activación social que hemos visto en estos meses del año, es que la gente ha retomado con fuerza sus reuniones sociales, ¿no? Eh, cuando dicen no saliendo a reuniones, no necesariamente se refiere a reuniones en casas, ¿no? Si no, reuniones fuera de casa que te conlleva, pues, de repente pasar por la peluquería, pasar por, por comprarte ropa, ya, ese tipo de gastos son los que se están evitando. Pero irte a la casa de un amigo, irte a la casa de un familiar, o hacer una reunión en tu casa, eso es lo que se está viendo. Pero incluso así, la gente está buscando ahorros. Entonces, te invito a mi parriada, te invito a mi casa, hagamos una parriada, pero ya no preparo carne, preparo pollo, ¿no? O ya no preparo pollo, preparo embutidos, o ya no, ahora hago parriada de pescado, en fin. También hay una suerte ahí de reconfiguración y de reingeniería también en los platos de fondo. Y también lo que hay en algunos, en algunos grupos es que, oye, vamos rotando las casas, pero también cada uno lleva una parte, ¿no? O hacemos un pozo y compramos, en fin. Son soluciones criollas, digamos, a estos momentos para no dejar y quedarse, para no dejar salir y quedarse en casa. Y en turismo, sí hay ganas de viajar y la gente va a buscar, postergar, en algunos casos, sus planes a un mejor mes, de repente meses, meses en donde el negocio al que cada uno se dedica o trabajo, no sé, pagan gratificaciones, utilidades, o para los que no son dependientes, de repente hay meses del año en el que de repente percibe más ingresos, entonces, en fin. Hay un tema ahí de, me voy a, voy a, voy a reconfigurar mi calendario y voy a ver en qué mes, en qué, a qué mes lo voy a postergar, ¿no? Porque hoy no es el mejor momento. Otros estarán buscando opciones de, de medios de transporte más económicos, ¿no? Este, si me iba por avión, ahora viajaré por, por bus, en fin. Eh, y hay también quienes han dicho, oye, si antes quería irme veinte días, ahora me voy diez, pues, ¿no? O si antes quería irme a, a hospedar a tal sitio, ahora buscaré otro tipo de hospedaje. Entonces, lo que quiero es que entiendan de que el peruano hoy, cada vez que se levanta, su consigna y su meta es, hoy tengo que ahorrar. Y todos los días, hasta que salgamos de esta situación, va a ser la consigna. Esta es una lámina bien interesante porque, porque lo que hemos intentado hacer nosotros con el, con, 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 con esta pregunta es medir un poco la lealtad que puede tener el consumidor con ciertas categorías. Es decir, si suben los precios, ¿qué tan, qué tan leal voy a ser yo a aceptar esa alza de precios y si, y seguir comprando ese producto, esa marca? Entonces, no están todas las categorías, no están todos los productos, por supuesto, hemos escogido algunos, adrede, ¿no? Para enfrentarlos. No estamos midiendo servicios, pero estamos midiendo productos. Pero para darles una idea. Y en resumen, la gente ante un alza de precios estaría más predispuesta a dejar de comprar su marca de aceite, ¿de acuerdo? Luego detergente. O sea, cuanto más a la izquierda estemos, menos leales somos. Más a la derecha estemos, somos más leales, soportamos y estamos dispuestos a pagar más por esa marca. En este caso, de cerveza o de desodorante, por ejemplo. Oye, Javier, ¿cómo es posible eso? Es posible en la medida de, y esto también se puede aplicar al servicio. Esto es, esto es, esto es, esto es, esto hay que entenderlo e interpretarlo de esta manera. Cuando uno compra algo y esto, llámese un aceite, yo no, yo no me tomo el aceite. Yo no brindo con el aceite. Yo no me echo el aceite, ¿no? El aceite es un insumo para preparar otro alimento. Yo no veo la marca. Entonces, a mí en realidad cuando vamos a un restaurante, nadie viene con el aceite por si acaso, ¿no? Uno imagina, uno supone que usarán, pues, el mejor aceite, pero, pero no, uno no está evaluando, ni uno sabe qué aceite es, ¿no? Entonces, como no lo vemos, no lo gozamos, no lo disfrutamos, y por supuesto, la mayoría, pues sí, podría a la hora de desaburrir darse cuenta si es bueno o malo, ¿no? Por supuesto, pero, pero uno no, no es, no es una categoría que uno disfruta directamente. Entonces, de verdad, que si suben los precios, oye, buscaría otro aceite bueno, pero no tan caro, digamos, ¿no? Detergente, el mismo caso, oye, yo quiero, en términos de, de, de precio, de, de alza de precios, yo lo que quiero es ahorrar. Oye, me compraría un detergente que deje ropa, limpia, limpia la ropa, y no importa si tiene puntos morados, rojos, azules, no importa, ¿no? Y lo yo al final quiero bañarme y quedar limpio y oler rico, bueno, buscaré un jabón, este, más barato, ¿ya? Lo contrario va pasando, por supuesto, con lo, todo lo que uno pueda ingerir. La cerveza es ese caso, la cerveza no es que uno, no es que uno, no es que uno, no es que la cerveza sea parte de un, como insumo de una preparación. La cerveza la toma si tienes la lata o el vaso o la botella durante un buen tiempo. Entonces, hay un disfrute del sabor, ¿no? Del, 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 de lo, de lo, de lo frío, de lo fresco que, que puede ser, en fin. Entonces, la gente no le vas a cambiar de marca. Es clarísimo, hay gente que, que ama su marca y que, y que está dispuesto a cambiar de marca cuando ya tiene unos tragos encima, pero si no, no le cambies de marca. El sobrante, el sobrante no es fácil de cambiar. Los productos de, de cuidado personal, eh, o de aseo personal, no todos le caen bien a todos, ¿no? Alguien, todos tenemos un cabello que necesita un tipo de champú, ¿no? Todos los champús son buenos para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que esas categorías, por ejemplo, de cuidado de, de, de personal, de, de, de aseo personal, o de, o de belleza, cuidado de la belleza, en fin, este, también hay cierta lealtad. En los servicios pasa lo mismo. Si uno no se destaca por darle un buen servicio a la gente, porque finalmente cuando yo compro pasajes, o cuando yo compro una excursión, o cuando yo compro, eh, un transporte, o, o lo que sea, claro, yo estoy comprando mi ticket para disfrutar de ese servicio, pero uno va a valorar, no solamente que le cumplan la promesa de valor, sino que la atención, por ejemplo, la atención sea lo mejor posible, la lealtad, y uno está dispuesto a pagar cuando uno tiene, pasa por una experiencia buena, ¿no? Entonces, yo diría que los servicios podrían estar a la derecha, igual que la cerveza, porque es una experiencia total, desde uno compra hasta que uno se baja o llega a su casa. Entonces, la diferencia es qué cosas queremos ser. En el caso, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Ustedes quieren ser cervezas en las que la gente quiere tenerlo en la mano y no quiere que le cambien la marca, o ustedes quieren ser aceite, ¿no? Bueno, cualquier operador me puede dar este servicio, cualquier aceite. Entonces, yo creo que es importante darle ese, ese, esa, esa mirada a nuestro negocio, ¿no? Estas son algunas cosas que creo que les puede interesar mucho. Nosotros lo que hicimos fue, en Ipsos, fue hacer una encuesta y dijimos, oye, vamos a preguntarle a la gente cuáles son esas frases o palabras que hoy están en el mercado, ojo, no me las he inventado, las he sacado de las publicidades que hacen la gente, que hacen las empresas, las marcas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles de ellas impactan, cuáles de ellas jalan el ojo, cuáles de ellas generan interés. En general, cualquiera de estas tienen un mensaje subliminal, ahorro, y la gente está buscando ahorro, se lo vengo un poco diciendo desde la primera lámina, ¿no? La gente está buscando ahorro. En ese sentido, hay algunas cosas que pegan más que otras. Todo lo que podamos hacer con el precio, ¿no? Menor precio, buen precio, precio pequeño, ¿no? Preciazos, etcétera, etcétera, jala el ojo. Porque la gente va a entender que ese es el mejor precio que hay en el Perú, digamos, ¿no? Ese es un poco. Y si es el mejor precio, o sea, más barato, más reducido, este, entonces yo voy a ahorrarme plata, voy a poder comprar más, digamos, ¿no? Lo segundo es todo lo que tenga que ver con ofertas. Oferta interdible, súper ofertas, mejores ofertas, descuentos online, devolvemos el 10% de tu compra. Llámese como llámese, eso es un ahorro. Y finalmente también están otras cosas como ahora o nunca. Todos los que estamos aquí conectados, tenemos un smartphone. Y no nos hemos dado cuenta que el smartphone nos está cambiando. Un aparatito nos está cambiando la vida. Sí, claro, eso eso lo sabemos, sí, pero no nos estamos dando que nos está cambiando más de lo que creemos. Nos está volviendo intensos, todo es para para ayer, todo es, no, no, ya no puedo esperar, hoy, 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 lo quiero, hoy, ¿no? Compro por internet, hoy me lo traes, ¿no? No siempre se da eso, pero hoy yo lo quiero, ¿no? No quiero que venga mañana pasado, ¿no? Nos volvemos más intolerantes, somos más quejosos. En realidad, todo eso es producto de un smartphone. Entonces, la gente al final, sin darnos cuenta, si tú lanzas una promoción que diga, te regalo una casa, pero es, en los próximos 30 minutos, te van a tocar el timbre, porque la gente siente que se acaba el tiempo, se nos va la vida. Entonces, esta suerte de oportunidad, esta suerte de, por un tiempo definido, también engancha, también jala, también hace que la gente diga, no lo dejemos para de tres, para después, de una vez. Algo que no lo había dicho, y que me acabo de acordar, es, la pandemia ha hecho que para muchos peruanos no exista futuro. El futuro es hoy, hoy gasto, hoy la vivo, hoy la bailo, ¿no? No lo va a dejar para después. Después de la pandemia, hemos entendido que ya nada se deja para después. Entonces, este sentido de inmediatez es clave, úsenlo cuando vean, lo vean, lo vean adecuado. Esta gráfica es bien interesante. Primero es que, de cara al 2023, ojo, esa información de cómo los peruanos estamos pensando que se viene en 2023. La buena noticia es que la gente siente mucha confianza en que para el 2023 va a recuperar parte de sus ingresos, o sea, van a aumentar. No sé si van a llegar a los mismos niveles del 2019, quizás hasta los van a superar. Entonces, la gente siente que va a tener plata para volver a gastar. ¿Ya? Esa es la buena noticia. La mala noticia es al revés, es que para la mayoría de gente, los precios no se van a estabilizar, sino que va a haber, y va a subir, y va a continuar el incremento de precios. Entonces, la sensación que puede tener el peruano es que si bien van a recuperar sus ingresos, y les va a permitir de repente comprar lo que hoy no pueden, de alguna manera puede estar también con esta sensación de lo que yo gano acá, lo voy a gastar porque va a haber mayor precio en los productos, ¿No? Va a costar más la vida en el 2023. Esto tiene un problema, pues, ¿No? Y es el que yo les decía también al principio, y es la gente cuando siente que hay un una incertidumbre económica, lo que hace es retrocede, ¿No? Este, son pocos los aventureros, la mayoría toma una posición moderada y dice, mejor voy a ver para creer, y esperará. Y entonces, claro, para aquellos que tienen planes, estos planes pueden ser congelados, porque lamentablemente así ocurre, o sea, es lógico pensarlo. De hecho, no lo he mencionado, no está en la presentación, pero, pero un insight que es el que les doy, que me acabo de acordar, es que los peruanos éramos mucho de usar tarjetas de crédito, antes de la pandemia, por ejemplo, antes de la pandemia, no quería viajar, pagaba con tarjeta de crédito, de hecho, que hasta ahora la gente usa tarjeta de crédito, pero, uno usaba tarjeta de crédito para todo, ¿No? Hubo un boom, hubo un boom en el Perú para sacar tarjetas de crédito, todas las tiendas comerciales daban tarjetas de crédito. Bueno, ¿Qué pasó en pandemia? Cambió su actitud de pagar cosas con tarjeta de crédito a pagar cosas con tarjeta de débito. La gente entendió que era mejor y era más saludable para su economía pagar lo que tenía, no pagar lo que tenía, o sea, pagar con lo que tenía en su cuenta, era más sano que pagar por un crédito. No quiere decir que la gente no compre muebles, o no se compre, o pague pasajes, o pague una excursión, o pague un hotel con tarjeta. No, para algunos rubros la tarjeta sigue siendo importante, pero para otros es mejor, como alimentos y bebidas, es mejor gastar lo que tengo en el bolsillo. Como ven, lamentablemente, la la expectativa respecto a los precios sigue también en una suerte ahí de discusión. Un tercio de la gente piensa que se va a acabar en el dos mil veintitrés, un tercio piensa que esto de los precios acabará en el dos mil veinticuatro o veinticinco, y hay un tercio que piensa que nunca va a acabar y que y que los precios van a seguir subiendo y la vida en el Perú va a ser imposible. El sesenta, el ochenta y seis por ciento que cree, es un montón de peruanos, el ochenta y seis por ciento que cree que los precios se mantendrán altos o seguirán aumentando en el dos mil veintitrés, la mayoría de ellos va a buscar nuevas formas de generar ingresos. Esos somos los peruanos, ¿no? Criollazos. Entonces, yo no, no voy a esperar, no me voy a, no, no voy a llorar, lloraré los primeros días, ¿no? Estaré de luto porque no me alcanza la plata, pero luego tengo que salir, tengo que buscar soluciones, y eso pasa por emprender. Muchos peruanos piensan que para la solucionar sus problemas económicos es momento de hacer un negocio, poner un negocio, ponerse a vender algo, o algún tipo de emprendimiento. Buscar un empleo adicional, de día, soy profesor, de noche, de repente doy clases de algo, complementar, ¿no? De día, no sé, tengo mi tienda de agencia de viajes, pero los fines de semana puedo ser el guía, o sea, la gente va a buscar, como les digo, nuevas formas de poder sumar más ingresos al hogar. Hacer cachuelos, no todos los peruanos tenemos negocio, no todos los peruanos tenemos un empleo fijo, hay mucha gente que está en casa trabajando en casa, encargándose de la casa, y de repente puede hacer algunos cachuelos que le permitan también generar, independizarse económicamente. Otros también piensan en, oye, vamos a buscar un mejor reempleo, ¿no? O sea, yo puedo, me van a pagar mejor en otro lado. Entonces, hay un poco de eso, hay más, hay otras respuestas, pero esas son las principales. Si siguen los precios altos, la gente va a adaptar hábitos de compra para gastar menos. Eso también, eso lo hemos aprendido en pandemia, ¿no? Hay que ahorrar. En pandemia, algunos han ahorrado también. Bueno, gastar solo en lo esencial, si la cosa se pone más brava, uno ya no va a comprar, no lo sé, este, cualquier cosa que ahora compremos como complemento, ¿no? Que no es esencial. La gente va a dejar de decir, oye, bueno, ya no voy a comprar mermelada, ¿no? O ya no voy a comprar mantequilla, no sé. Este, leche sí, pero mantequilla no, pues, ¿no? Ya no compraré gaseosa, compraré agua, pues, ¿no? O sea, la gente va a priorizar y va a decir, me quedo con esto, con lo que tengo que vivir. Comprar menos cantidad de productos. Antes comía arroz toda la semana, ahora comeré interdiario. O sea, antes comía mucho pollo, comería más pescado, en fin. Ir a lugares más económicos, ojo con eso. Estos ¿Ya? El peruano busca precios. Entonces, si hay alguien que me vende una oferta turística, hay alguien que me ofrece más barato, y tienen, y tienen el mismo discurso, y tienen el mismo, la gente va a comprar en el más barato. La manera de diferenciarse y que la gente valore, porque la gente, otra cosa importante, paréntesis. La pandemia nos ha dejado enseñanza de reflexión. Somos vulnerables, no solamente a la economía, sino a la salud. Somos muy vulnerables. La gente hoy valora su vida, su salud. Entonces, para todo este público formal, de actividad formal, de turismo, y lo que tengan, y afines, una cosa que tenemos que decirles, cuida tu vida. O sea, viaja, viaja seguro, ¿No? Camina seguro, este, excursiones seguras, de los accesorios, el guía, la ruta, todo eso sí, porque hoy el peruano valora, y está dispuesto a pagar más, si es que le aseguras. Evidentemente hay que decirlo, pero, pero, hay que saber decirlo, ¿No? Pero, porque nadie va a decir, nadie, si alguien me dice, oye, vamos a subir al Misti, una excursión, no te preocupes, porque estás seguro, no sé, ¿No? Pero yo debería sentir que seguro, porque me da confianza, hay maneras de, 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 de transmitir eso, ¿No? Y además, una cosa que se da mucho en turismo, es que, o sea, yo tengo algunas experiencias de haber hecho viajes anteriores, excursiones incluso fuera de Lima, y, y uno trata siempre de ahorrar, ¿No? Y de, y al final, una de las cosas que migratamente me, 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 me ayuda, es cuando veo que, que la, que el negocio, que la persona brinda el servicio, está bien equipado, está bien informado, ¿No? Tiene experiencia, y por eso uno paga. Entonces, creo que ahí hay un trabajo que hacer para todos, respecto a eso, ¿No? Por eso. Bueno, ¿Qué cosas que no dejaría de subir? Porque si se cumple el pronóstico de los peruanos de que las cosas van a seguir subiendo en el dos mil veintitrés, oye, algo voy a dejar de consumir, algo ya no voy a comprar, bueno, alimentos y bebidas, la gente va a seguir comprando alimentos y bebidas, la gente va a comprar poca, perigénico, etcétera, etcétera, la gente tiene que pagar la luz y el agua porque no se va a quedar sin agua ni sin luz, la gente va a seguir limpiando su casa. Esos son los cuatro grandes rubros, donde la gente no va a dejar de pagar, pero no significa que va a comprar lo mismo. Yo creo que aquí es donde la gente se va a apurar. Bueno, los mercados mayoristas es el punto donde la gente va a buscar, significa más económico, la gente se va a ir a mercados mayoristas, mercados de barrio, la gente va a mirar las cartas de retene moderno, del supermercado, tiene conveniencia departamento por ir a buscar más economía, y finalmente cierra un año donde los peruanos estamos en un túnel oscuro y donde vemos luz al final del túnel, pero que ese túnel es muy largo y habrá que esperar. Dos últimas láminas, tres últimas láminas para cerrar, pero contarles un poco sobre una pregunta que hemos incluido a solicitud de PROMPERÚ para ustedes, ¿no? Viajes dentro del Perú, ¿no? El motivo principal de vacaciones y recreación sigue, o sea, yo voy a viajar porque tengo, porque quiero vacacionar o porque quiero de alguna manera distraerme, recrearme, ¿no? Y luego la gente, la mayoría de gente, no necesariamente va a buscar familiares, va a excursión, va a conocer, va a pasearse, respirar el libre. Estos son dos conceptos interesantes también. Mucha gente dice, oye, es que yo voy a viajar con familiares. Sí, hay viajes por reuniones, eventos familiares, visitar a la familia, pero en realidad la mayoría lo hace para conocer el lugar, para comer, para pasear, para hacer deporte del aire libre, etcétera, etcétera. Una cosa que quiero contarles es que el Perú en estos años, no de la pandemia, en todos estos años, es que lo que espera de nosotros, que damos servicios, es que seamos un guía, un maestro y guía, lo es este personaje de una, de un motivos, ¿no? Nosotros lo que esperamos es que el vendedor deje de ser vendedor y sea un asesor, que nos guíe, que nos diga las mejores formas de invertir nuestro dinero, ¿no? Los peruanos matamos porque nos recomienden, de hecho en turismo es uno de los rubros, por ejemplo, donde la gente entra a buscar en línea comentarios, experiencias de otros. Entonces, tenemos que convertirnos de un vendedor a un asor, a un aliado, alguien que incluso te diga, como dice Melita, no me compres, ¿no? Hay que generar ese tipo de relación. Y finalmente, me faltan pocos minutos, quería contarles un poco un ejercicio con peruanos y peruanas, porque el, porque la interpretación me parece interesante, quizás haya en un futuro posibilidades de poder contarles un poco más sobre esto. Lo digo muy rápido, para los peruanos, de antes, Superman era el ideal, todo el mundo quería ser Superman. Hoy, la cosa ha cambiado. Los peruanos, hombres y mujeres, un primer cambio es que las mujeres han entrado al mundo solamente de los juegos en línea. Antes era un deporte o una distracción solo de hombres. Bueno, señores, ya no solo somos únicos, las mujeres se han metido en todo, y también en afinidad con los cómics y también en juegos. Hombres y mujeres del Perú, hoy, y no hablo de jóvenes, hablo en general, las edades, hoy quieren ser Batman o Iron Man. Hoy hay quienes quieren ser otros superhéroes, pero principalmente ellos. Ya, Javier, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, la interpretación. La interpretación de los peruanos hacia las marcas, hacia ustedes que ofrecen servicios, es lo siguiente. Estos personajes son mortales, estos personajes pueden morir, a diferencia de todos estos que pueden morir todas las veces que quieren, estos no. Segundo, son tecnológicos. Tercero, son millonarios. Cuarto, sus acciones o sus éxitos o sus... vienen de la tecnología, son modernos. Y tienen problemas, ¿no? Este acá es un traumado de la infancia, un vengativo porque mataron a sus padres, este de aquí es drogo, alcohólico, fumón y todo lo demás, pero es exitoso, pues, ¿no? Entonces, ¿y eso qué cosa dice? Lo que dice es que los peruanos esperan de ustedes, que ofrecen servicios relacionados al turismo, es que si se equivocan, pidan disculpas, es que sean humanos, es que traten de manera horizontal, es que les brinden a nosotros los usuarios de turismo muchos medios de pago, opciones de pago, o sea, que vayan de la mano con tecnología, que ofrezcan servicios tecnológicos también, que ustedes se modernicen con servicios tecnológicos. En fin, la historia es un poco más larga, pero con eso concluyo. Los peruanos summers ir 있고요, que población local, que le